Buen intento para detenerme Pero detenerme es imposible Titanic, ¿estás bien? Si te soy honesto, no Aunque ustedes pensaron que podían detenerme, pues No, ahora tendrán su castigo No Paso, oh, Olympic No oye olímpic tienes que recordar quién eres en verdad ya estoy harto de ustedes así que por qué no volvemos a tener un vuelo me parece perfecto que les parece un 3 contra 3 jajajaja y quien más vas a añadir a tu equipo un poseído tuyo algo mejor y es alguien que tu conoces con tribal soviético quien es el yo soy rod a anzila que quieres quiero que me ayudes a derrotar a estos pesados y si lo haces te daré muchas dimensiones solo para ti descuiden chicos yo pelearé con rod con mi os y mi martillo porque el lanzamisiles se me destruyó jajaja soviético te digo que vas a perder pero sabes algo yo digo que nos vamos a divertir mucho y y y Gracias.